Estamos ya a una semana y media de que más de 24 millones de estudiantes regresaron a las clases. Pero hay muchos otros que se han perdido esa oportunidad. En algunas comunidades de Sinaloa, incluso las escuelas siguen vacías. Los pequeños han tenido que cambiar los lápices por herramientas de trabajo para llevar sustento a sus familias. ¿Por qué? Por la falta de recursos. Ese es el principal factor del rezago en nuestro país. Hace tres años, Doña Carmen llegó a la sindicatura de Villajuares en el municipio de Nabolato, Sinaloa, con sus dos nietos y su hijo José, procedentes de Oaxaca, en busca de una mejor vida. El regreso a clases se dio para muchos niños de esta comunidad, pero para su nieta, Tania Yasmín, de siete años, no fue así, debido a que no han podido juntar el dinero para pagar la inscripción. Además, relata que la infante no estudió el kinder y le están exigiendo la boleta para que pueda ingresar a primer año. Y ahorita estamos pensando en mandar a la niña a la escuela porque ella no tiene ni uno, no fue ni el kinder ni nada. Mencionó que José, su hijo, es quien trabaja en el campo y él lleva el sustento a casa. Con apenas 150 pesos diarios como sueldo, afirma que no le alcanza para cubrir todas las necesidades. Teodora, madre de Lucía, quienes llegaron a Nabolato desde el estado de Veracruz, señala que su hija tiene 11 años y no sabe leer y con dificultad puede escribir. Al parecer requiere de atención especial, pero no se tienen los recursos para una evaluación de ese tipo. Resaltó que en ocasiones la niña no quiere ir a la escuela, pues no entiende las tareas que le deja el maestro y ella, como su mamá, no puede ayudarla porque tampoco sabe leer. No ha aprendido. Si aprende, pues sí sabe escribir, pero o sea, no completa las letras. Y leer, pues no sabe nada. Son familias que llegan de estados principalmente del sur del país en busca de una oportunidad de salir adelante. Se dedican a las labores del campo, jornaleros agrícolas que no cuentan en muchos de los casos con acceso a los servicios más básicos. En un recorrido que Fuerza Informativa Azteca realizó, se encontraba en escuelas vacías, sin clases, aún y cuando acaba de iniciar el ciclo escolar. Los planteles no cuentan con los servicios más básicos, como el es de energía eléctrica, pues en esta temporada de calor, la sensación térmica que rebasa los 50 grados, sin aires acondicionados, ni abanico, aprender se vuelve todavía más complicado. Con imágenes de Samuel Real, Juan Almodóvar, Fuerza Informativa Azteca. Ahí está una de las explicaciones ante el rezago educativo que tenemos en este país. Sí, muchas veces hemos platicado que deberían estar en un grado escolar de secundaria y a veces no saben leer y escribir y tampoco pueden recibir ayuda de sus padres porque tampoco tuvieron la oportunidad de aprender. Y es que son niños que tendrían que estar concentrados en otra cosa y bueno, pues lo único que tienen que hacer es tratar de buscar cualquier sustento para su familia. Y de pronto no entendemos, no entendemos qué está haciendo incluso el mismo país con la educación. Porque en México yo estoy convencido que hay genios, pero falta apoyarlos.